Después, de acuerdo al protocolo, sigue un déficit positivo. El déficit positivo, vamos a hacer la comparación de piernas, pierna corta en posición 1, que al pasar a posición 2, a larga o en pareja, es un déficit positivo. En este caso, el modelo tiene un déficit positivo del lado derecho. Este, primero, antes de ajustar o antes de ver cualquier otra cosa, vamos a asegurarnos de que la pelvis esté a la altura del drop pélvico, en este caso sí está a la altura del drop pélvico. Vamos a calibrar nuestro dolor. Baja, damos dos vueltas enteras. Subimos, y la posición es la siguiente. Nosotros vamos a ir contralateral de la subluxación, o contralateral al déficit positivo. Una mano, el calcáneo, contacta con espinilíaca posterior superior. La otra mano va a ir en forma de puño, o con toda la mano, a la altura de la articulación coxofemoral. Yo prefiero poner el puño porque es un poco más cómodo. Y nuestro ocucio, nuestro vector va a ser en espinilíaca de inferior a superior y de posterior a anterior, pero con pura contracción muscular. Una, dos, tres. Se hace tres veces, exceptuando las cervicales se hace una sola vez. De ahí afuera, en todas las demás partes del cuerpo se hace tres veces el drop. ¡Adiós! ¿Fuena pausa?